El pleno ordinario del mes de febrero, un pleno que era la consecución del que se celebró en enero y que fue tan polémico por todo lo que pasó y precisamente ese asunto era el protagonista del primer punto, fuera del orden del día, pero primer punto de este pleno de febrero. José Luis Navarro pedía perdón a Ruth Gras por sus palabras, bueno, pedía perdón de aquella manera, por sus palabras del pasado pleno. Sí, él no se había disculpado hasta este momento conmigo y ha dicho que él se disculpaba, que era un golpe político lo que quería mencionar y que en ningún caso estaba incitando a la violencia contra mí. Yo le he contestado lo que pienso, o sea, yo creo que en el vídeo se ve clarísimo cómo hace un gesto así y se dirige a mi compañero y secretario del grupo y me ataca. En cualquier caso, agradezco que se disculpe, me parecen las disculpas correctas, pero yo lo que pretendo, o sea, lo que quiero es que no vuelva a suceder. O sea, no me vale con un gesto político de disculpa ante todo el revuelo que ha sucedido. Yo lo que quiero es que este señor deje de interrumpirme en mis intervenciones y me trate con el mismo respeto que se trataría a cualquier otro concejal en cualquier otra corporación que no sea esta. Para terminar con este asunto, hemos hablado de la parte más o menos negativa, también ha habido una positiva, es decir, después de tu entrevista de hace un par de semanas, la entrevista se ha viralizado muchísimo y han llegado muchos mensajes de apoyo. No sé cómo estás viviendo esta fama momentánea. La verdad es que intento meterme en redes lo menos posible, pero agradezco todos los mensajes de apoyo que he recibido. O sea, en el vídeo se ve clarísimo la violencia que tenemos que sufrir, la violencia institucional que tenemos que sufrir las mujeres, por desgracia. O sea, se ve claro que con todo lo que le hemos luchado para que podamos ocupar nuestro espacio y lo que nos está sucediendo. Mi caso no es el único. O sea, ya lo comentaba. No era un... En esta ocasión han sido unas palabras muy duras contra mí, ya que en otras ocasiones es contra otras concejalas. Y esto es lo que hay que abordar y lo que hay que eliminar y realizar, como sea, con medida firme. Y por eso yo he solicitado en el acta, cuando me han interrumpido, que constará en acta. Y por eso también agradezco que a las mujeres del PP este mes se hayan atrevido a hablar. Por eso creo que es un poco una pose política que han querido tener ellos. O sea, pedimos disculpas, dejamos que las mujeres del PP hablen en sus puntos, porque hasta ahora habían hablado otros concejales hombres, pero nunca había hablado, ni siquiera para leer la declaración institucional del 25N, una mujer. Entonces, pues ha sido agradable empujar a que hayan intervenido. Luego sus intervenciones me gustarán más o me gustarán menos. Probablemente me gusten menos. Pero me alegro muchísimo de que hayan podido intervenir y lo han hecho, pues claramente, por lo que me ha sucedido a mí como contraataque. Pleno muy femenino, el de este mes de febrero, la portavoz de Más Madrid es una mujer, el portavoz del PSOE no estaba, por lo tanto también la número dos que ha intervenido también es una mujer, y dos concejales del PP. ¿La igualdad va llegando al Ayuntamiento de Torrejón? Ojalá sea así. O sea, ojalá sea así. A mí es que me daba la sensación de que era un poco pose política. Pero si esto se perpetúa en el tiempo, pues lo que me ha sucedido a mí, y no solo lo que me ha pasado a mí, sino toda la viralidad que ha supuesto el vídeo de lo que me había supuesto, de lo que me ha pasado a mí, habrá tenido sentido o habremos luchado para algo. Seguimos con el 8M. Más Madrid presentaba una moción con asuntos importantes. Un asunto del que se habló en el pleno de enero y que ahora sí llegaba de una forma mucho más concreta. El mural feminista y su destrucción en la concejala de Igualdad afirmaba que se debía a filtraciones en el túnel de acceso al Partido de Revolución. Sí, en la comisión informativa, no la concejala de Igualdad, pero sí el portavoz del PP comentaba que es que había habido muchas humedades y que entonces se había decidido pintar y que como en la pintura que tenían en el almacén, pues era pintura verde porque quisieron pintarlo. Yo lo que creo que esto es una cuestión de prioridades y priorizan los espejos a la igualdad y entonces en vez de reconstruir, si realmente había humedades, pues en vez de reconstruir el mural y contactar con la gente que lo había hecho e intentar reconstruirlo, en vez de eso, lo pintan justo antes de las mágicas navidades, justo antes de la celebración de las mágicas navidades, para que quede bonito, para tener unos festejos, para tener unos festejos bonitos. Y ya está, han hecho una enmienda a la totalidad diciendo que van a proponer que haya un mural feminista en ese paseo, pero no especifican cómo lo van a proponer, ni a quién se lo van a dar, ni qué proyecto va a haber, etcétera. Y a mí me apena porque ese era un mural cuyos raperos de talla internacional habían elegido ese espacio para hacer muchos clips de sus bolos y ahora pues no se van a poder volver a repetir al menos en ese espacio. Esa era la siguiente pregunta, efectivamente, hablabas de la historia de este mural que llevaba muy poco tiempo y sin embargo efectivamente se había convertido en un icono prácticamente de la lucha feminista en Torjón. Sí, sí, sí. O sea, la Asamblea del 8M había pedido todos los permisos para hacerlo. Habían deducado sus esfuerzos económicos y sus esfuerzos personales porque sus esfuerzos económicos, porque lo pagaron ellas todos, y sus esfuerzos personales porque tuvieron que hacer turnos para pintarlo, tuvieron que hacer, sobre todo de seguridad, etcétera. O sea, yo creo que por eso, porque fue un esfuerzo colectivo muy grande, pues ahora duele más que se haya perdido. Y a mí es que me parece un poco, o sea, perdonadme que haga esta comparación, pero es que ahora que ha sido el reciente juicio por lo del mural del barrio de la Concepción, que me parece, lo siento, como nuestro atentado a nuestro muro feminista. O sea, Vox cogió y pintó, bueno, presuntamente, no sé si ya se puede decir que sí o hay que seguir diciendo presuntamente, pues se pintó y se atentó contra ese mural y ahora, un buen día, nosotros nos encontramos con que ese mural desaparece sin que nos hayan comentado, oye, pues que hay que humedales, vamos a tener que cambiarlo, o sin que hayan dado la posibilidad de que se pudiera reconstruir de alguna manera. Esta moción del 8M tenía otra pata, bastante importante. Más Madrid pedía la convocatoria del Consejo de la Mujer. La respuesta de la Concejalada de Igualdad es que los consejos sectoriales se encontraban en suspenso. Sí, nos lo dijeron en la... Bueno, nos dijeron en la Comisión Informativa que no recordaban la última vez que se habían convocado. Y yo dije, es que a mí me da, que ni lo recuerda a usted, ni lo recuerda a nadie, porque me da la sensación de que ustedes no lo han convocado nunca. Y efectivamente dice que se quedan suspenosos. O sea, lo extravagante, lo súper fuerte de esta situación es que sí han creado un consejo de exalcaldes, liberando a una persona, ¿no? O sea, con una persona remunerada, con un despacho, con unos medios. Sí han creado un consejo de... El alcalde sí necesita un consejo de exalcaldes y la Concejalada de Igualdad no necesita un consejo de Mujer de Igualdad. O sea, se tapa el muro feminista y no existe nadie, ninguna mujer que diga, oiga, vamos a hacer esto de otra manera. Si hubiera habido un consejo asesor, si hubiera habido un consejo de Mujer de Igualdad, pues quizá hubieran podido plantear un proyecto, explicar lo que sucedía en ese túnel, etcétera. Pero no lo hay. No lo convocan porque no quieren, porque reducen la participación a los mínimos. Pero sí convocan el exalcaldes. Ese sí. Más cosas, urbanismo. Este pleno aprobaba dos asuntos de urbanismo bastante importantes. Vamos con el primero porque es el que más cola va a traer, como mínimo. Parcesa solicitaba cuatro años después de su primera petición la construcción del sanatorio, eso sí, en otra zona y destinando la parcela original a otro destino distinto. Sí, mira, cuando en el año 99 se pretendió en esta ciudad crear un sanatorio pegado al camino real, en la avenida de la Constitución, que es un instituto privado, cuando se hizo eso, mucha gente se manifestó en contra, incluido la gente del PP. Se manifestaron en contra y luego el sanatorio se llevó a donde está ahora mismo ubicado. ¿Es posible que el sanatorio ahora, donde está ubicado, necesite una ampliación? Es un sanatorio municipal. Lo que no entendemos es por qué, pues si necesitamos una ampliación, ¿por qué no lo ampliamos? Si es nuestro deber, o sea, si el sanatorio municipal debería poderse ampliar en la misma zona en la que está allá, que es posible, que eso lo podemos hacer, pero no se hace. Bien, posteriormente a esto, pues la que Pacesa, que es una empresa de servicios funerarios, que ya tiene otras funerarias y otros sanatorios en otras ciudades de aquí de la Comunidad de Madrid, compra una parcela en el Soto. Esta parcela en el Soto está al lado del hospital y frente a viviendas unifamiliares. Pide que se construya un sanatorio ahí y el ayuntamiento se lo deniega. Se lo deniega y no lo pueden construir. Entonces eso se queda ahí en el stand-by. Al año siguiente, ¿qué sucede? Compran cuatro parcelas más. Tres de ellas las dejan como zona verde, a cambio de que en la T3, en la parcela inicial, se pueda edificar más del doble de lo que hay estipulado ahora mismo. No especifican nada más, aunque hay una consulta para que se cree una residencia, pero no especifican nada más. Y en la otra, que está pegada al Instituto Monegro y también frente a viviendas, pide que se cambie el uso, o bueno, que se amplíe el uso para que se pueda poner ahí un sanatorio sin crematorio. Preguntamos en comisión informativa, que van a construir ahí un sanatorio y una residencia en otro lado. Y no lo sé, no sabemos, todavía no tenemos idea. Pues oiga, por muy ingenua que yo sea, entiendo que si ustedes están cambiando el uso, para que esa parcela se pueda construir un sanatorio, y esta parcela pertenece a una empresa funeraria, a mí me da la sensación, óigame usted, que a mí me da la sensación de que se va a construir ahí un sanatorio. Pero ellos dicen que bueno, que no, y que no saben, o sea, que no queda claro, que no saben, que ya se verá. Y además en la segunda intervención te lo he dicho, se manifestó ICP en contra de que se construyera un sanatorio al lado del Camino Real, porque era un instituto y tal y cual. Bien, ¿qué va a pasar ahora que se va a construir un sanatorio al lado de un instituto público? A ver... Otro asunto de urbanismo, el polígono de las monjas. En concreto, lo que me ha parecido entender es que un parque que está al lado de la rotonda del nudo de Pepe Noja, se va a trasladar a una parcela que está al lado del albergue de Cruz Roja, para construir ahí un parque y destinar esa parcela que ahora tiene árboles a una zona industrial. Claro, es que aquí se habla de dos parcelas que están en el polígono de las monjas. Una está pegada al albergue municipal y entonces en el albergue quieren, esa que es industrial, quieren hacer un parquecito y en la que está, en la que es visible, o sea, desde la carretera, la que está ahí en la rotonda, esa quieren hacer una industria. Entonces, la parcela en la que quieren hacer una industria ahora mismo está plantada de árboles, retinos y esa parcela pues es mucho más interesante económicamente porque está más próxima a las entradas, tiene como mejores accesos. Entonces, bueno, pues quieren hacer esa permuta. En un principio, o sea, en un principio, bueno, o sea, podría ser apoyado. Yo no estoy en contra de esto, pero es que me preocupa muchísimo, teniendo en cuenta la historia de este gobierno que tienen con talar los árboles, según a ellos les parezca bien para hacer las cosas que a les parezca bien. A mí me preocupa muchísimo que efectivamente estos árboles vayan a ser trasplantados y no se pierdan por el camino. Yo he votado la abstención en el que esperemos, o sea, vamos a estar vigilantes a ver qué sucede con este parque, a ver si efectivamente se trasplanta o no se trasplanta. Seguimos. Economía. En este pleno se daba cuenta del seguimiento del cuarto trimestre del plan de ajuste. Y llegaba con una sorpresa importante como mínimo. ¿Torrejón cerró 2023 con 160 millones de euros de gasto? No llegaron a los 164 millones de gasto porque reconocidos han sido 143. O sea, si tú sigues, si miras bien el informe a 31 de diciembre del informe del plan de ajuste. Bueno, en primer lugar, hay que dejar muy claro que nosotros estamos sometidos al plan de ajuste porque en su día gastamos a lo loco. O sea, la deuda pasó de 26 millones a 180 millones en la primera legislatura del PP, de 26 millones a 180 en la primera legislatura. Luego, claro que si ganan elecciones, claro, te has puesto ahí a gastar a disto y siniestro, a cambiar toda la ciudad y a ponerla maravillosísima, que me parece estupendo, pero que, oiga, esto tiene un coste. Esto tiene un coste, esto no es gratis. ¿Y qué pasa con este coste? Que nos tuvieron que intervenir. O sea, Hacienda nos tuvo que intervenir. Hacienda nos tuvo que intervenir y nos sometió a un plan de ajuste donde, en teoría, pues todo el superávit que tuviéramos teníamos que dedicarlo a pagar deuda. Como nunca lo hacíamos, pues ya el resto de los ayuntamientos han pasado, han completado ya sus planes de ajuste y nosotros ahora empezamos a pagar el plan de ajuste. De hecho, ahora hemos pagado 10 millones y peco de amortización de deuda y de intereses. Y claro, pues estamos sometidos a este plan de ajuste. Y eso les limita, porque si no les limitara, yo no quiero pensar lo que iba a pasar la quiebra del ayuntamiento. En cualquier caso, hay cinco titulares básicos. Si nos fijamos en el plan de ajuste, uno, hay un presupuesto inicial que nunca se cumple porque hay modificaciones luego de esos presupuestos. En el presupuesto inicial de gastos se presupuesto a 133 millones. Durante el año empiezan a hacer modificaciones, modificaciones y asciende a 164 millones. Pero al final reconocen solo 143, de los que han quedado pendientes de pagar 15 millones de euros. Y entonces, ¿qué pasa? Pues, ¿por qué tenemos, por qué te reconocen al final solo 143 cuando los gastos han ascendido a 164? Porque lo que sucede es que hay partidas que no se cumplen y en este caso, pues siempre son las mismas. La de asuntos sociales, la de ayuntos sociales solo se ha pagado la mitad de los presupuestos inicialmente. ¿Qué más hacen? Dejamos de pagar. Pues no hemos pagado, o sea, del Programa de Inversión Regional de Mejora de Movilidad le debemos 745 mil euros. Del soterramiento de los contenedores habíamos presupuestado tres millones y pico y al final le hemos reconocido dos y pico y le debemos dos millones. A la limpieza de los colegios, de los centros culturales, del igual, también le debemos dinero. Al Consejo Regional de Transporte le hemos pedido a ver si nos pueden, nos dejan pagarle a plazos y les pagamos también cuatro plazos porque dos millones y medio también que les tenemos que pagar a ver si nos, y claro, no se lo hemos pagado porque hemos dicho que a ver si podemos pagarle a plazos. Entonces, o sea, esto no es una buena gestión, oiga. ¿Qué más pasa? Gastamos más de lo que ingresamos. Presupostamos 133 millones, pero durante el año lo modificamos a 164 para que haya equilibrio presupuestario, porque nosotros decimos, sí, que vamos a ingresar más de lo que... No podemos gastar todo esto porque nosotros vamos a ingresarlo. Sí, sí, sí. La realidad es que se han reconocido 132 millones. Así que, aunque persiguiéramos a todos los morosos que en este municipio tenemos a un deudor de tres millones y medio, que ya ha dicho el recaudador que va a ser de muy difícil cobro, aunque persiguiéramos a los servidores y consiguiéramos el 100% de lo liquidado, la diferencia entre gastos e ingresos sería de 11 millones de euros. ¿Por qué pasa esto? Otra de las personas por las que pasa. Porque nosotros hacemos rebajas de impuestos de manera electoralista, que además no podemos hacer. porque en el plan de ajuste, el informe preceptivo del Tribunal Económico de Administración Municipal decía que solamente se podía bajar el IBI si se preveía que íbamos a conseguir, que íbamos a ingresar al menos la cuota íntegra de lo del ejercicio anterior. Pero nosotros, como había elecciones, pues dijimos, ah, sí, vamos a hacer una rebaja del 10% del IBI. ¿Y qué ha pasado? Pues que no se ha cumplido. En teoría, en el año 2022, recaudamos 32 millones y en este año hemos recaudado 29. Es que no se cumple el plan de ajuste. Preguntamos en comisión informativa las consecuencias de esto y obtenemos la callada por respuesta. Con el resto de las tasas nos pasa lo mismo. O sea, que al final, los ingresos han caído a la mitad de lo que habíamos, de lo que se había presupuestado. ¿Cuál es otra cosa llamativa? El Estado nos ha inyectado 2 millones y medio más de lo que habíamos presupuestado. Mientras que la Comunidad de Madrid, que había presupuestado 8 millones, hemos ingresado a 0. Luego, donamos a la Comunidad de Madrid nuestras parcelas y le compramos a ella parcelas que, en teoría, costaban 2 millones a 4 millones de euros. O sea, luego el espinillo nos cuesta el doble de lo que deberíamos habernos costado. Pero ellos no presupuestan que nos van a dar 8 millones y, por el momento, cero. Y luego ya de la MVS no hablamos porque son 6 millones de euros que deberíamos haber ingresado y que ya nos han dicho que, como está en quiebra, pues que no lo vamos a ingresar. Relacionado también con la economía, aunque desde otro punto de vista, Más Madrid presentaba una moción sobre transparencia. En concreto, pedían algo muy concreto. Que la información de las Juntas de Gobierno estuviera disponible para los concejales. La respuesta del Gobierno vía enmienda es también bastante contundente. Es competencia de la Secretaría. Sí. Mira, ha pasado una cosa súper curiosa este respecto, porque en comisión informativa claro, le decimos todo lo que nos ha pasado. No, no es mío usted. O sea, es que nosotros leemos, en primer lugar, las Juntas de Gobierno local, o sea, que se convocan se convocan el viernes, o sea, pero que se realizan los lunes. Y tú tienes un orden del día de la semana anterior, pero luego, prácticamente todos los, bueno, no prácticamente todos los puntos, pero luego hay tantos puntos, como puntos tenía el orden del día, fuera del orden del día. Y esos puntos fuera del orden del día suelen ser los interesantes. Y esos puntos fuera del orden del día, pues tienes que ir buscándolos. O sea, vas a la Secretaría, ay, no, que la carpeta no está aquí, que la carpeta está no sé dónde, tienes que llamar al funcionario de turno, oiga, la carpeta, no, sí, yo te lo puedo recoger y tal. Al final, tenemos que realizar escritos para que nos entreguen esta documentación. Y claro, tú lo lees y tú ves, en la Juntas de Gobierno tú ves la moción, que la moción es una, es algo, o sea, no tengo aquí ninguna, pero para que lo podáis ver, o sea, es un documento bastante escuoto del que hace referencia a anexos, a otros informes, al que viene siendo un conjunto de expedientes donde tú te puedes enterar más o menos de qué es lo que está pasando, porque aquí nadie te lo explica. Entonces tú, para enterarte de qué es lo que está pasando, tienes que leer todos los informes y todos los anexos. Pero estos no aparecen. Entonces, pues tienes que ir cogiendo y escribiendo, pidiendo los informes, etcétera. Y ellos normalmente te suelen contestar que sí, pero que hables con este funcionario. Cuando solicité los convenios de las mágicas navidades, que me costó, porque ya te aseguro de decir que el técnico de festejos trabaja mucho y está mucho tiempo fuera. Me costó muchísimo, porque claro, no llegábamos a acuerdos, porque este hombre, pues obviamente, tiene muchísimo trabajo en esta ciudad. Y finalmente, pues conseguí verlo con una funcionaria pegada a mi espalda, vigilándome. Empecé a sentirme un poco incómoda, pero bueno. Pero es que cuando la documentación de la operación de endeudamiento pasó más o menos similar. En la operación de endeudamiento a corto plazo que hemos solicitado ahora de 8 millones, nosotros lo que pedimos era el informe de tesorería que daba origen a esta operación de endeudamiento. De una manera de que nos lo ve. Ni siquiera que hay un funcionario detrás de mi espalda, vigilándome, puedo leer yo ese informe. Porque dice que, bueno, que no existe. En primer lugar, que no existe. Y yo, pero oiga, entonces, ¿por qué dice aquí este documento que hay un informe de tesorería que da origen a esta operación de endeudamiento? O sea, no sé, aunque no hubiera habido un informe de tesorería, un documento, que no es verdad porque lo dice la moción, pero aunque no lo hubiera habido, que hubiera sido, yo que sé, aunque fuera un correo, un informe no. O sea, tiene que haber una información, una comunicación escrita que diga que eso es necesario. Y ellos lo ocultan. Y lo ocultan como han ocultado lo de la ciudad deportiva. ¿Por qué lo ocultan? Pues porque ahí tiene que haber información triste, muy triste, sobre la situación económica de este ayuntamiento. Y entonces no quieren que conozcamos la realidad. Y como no quieren que conozcamos la realidad, pues ese informe no aparece. Igual que tampoco aparecía el de la ciudad deportiva hasta que ya estaba oculto. Íbamos a secretaría. Oye, este punto fuera del orden del día. Ah, pues no sé, no sé, no sé, no tenemos ni idea. Íbamos a secretaría. La misma, la totalidad, dice, es competencia de secretaría. Pero, ¿y usted piensa que los funcionarios no nos quieren dar los documentos por decisión propia? O hay aquí una orden de alguien más arriba que dice, esta carpeta no va a aparecer hasta que yo lo diga? ¿Y qué pasa? Así que hicimos un acta de comparecencia para decir, oiga, esta moción lleva más de una semana sin aparecer hasta que no lo ha anunciado la federación. No hemos tenido conocimiento de ella. Y una vez que lo ha anunciado la federación, entonces sí aparece una carpeta que dice que una semana antes hubo una junta de gobierno local en la que se aprobó esta operación. Pero como esto sucede, suceden otras miles de cosas. Y suceden miles de cosas en facturas que aparecen después, tres o cuatro años después. Y te quedas diciendo, es que yo no me creo. La deuda que se menciona de 80 millones, que a lo mejor llega a ciento y pico con el tema de la empresa municipal de la vivienda y suelo, no me la creo. ¿Por qué? Porque no me la creo. Porque luego tengo cosas así que digo, es que espérate cuando abramos cajones. El PSOE preguntaba en sus mociones sobre el centro de salud de Soto. Y esta moción llegaba con sorpresa. Según la concejala de Sanidad, la comunidad espera licitar el contrato antes del fin de año. A nosotros en Comisión Informativa nos dijeron que en estos cuatro años se iba a construir el del Soto. Menos mal, porque llevamos 20 años escribiéndolo. Primero con Royan, luego con Nacho, ahora con Alejandro Navarro. Y seguro que habrá una moción que diga, gracias al alcalde Alejandro Navarro se ha conseguido por fin el Centro Cultural del Soto. Por lo pronto solo hay un cártel que lleva ahí miles de años. Y, bueno, miles de años no, pero el tema sí. Y a ver, y esperamos que ojalá sea así. Lo que no nos ha quedado tan claro es lo del tema de las urgencias de las veredillas. Porque nosotros sí nos hemos manifestado frente a las urgencias de las veredillas para que volvieran a poner las urgencias en los mismos términos en los que estaba antes. Y la Concejalada de Sanidad dice que, bueno, que ellos lo piden a sus compañeros de la Comunidad de Madrid, pero que sus compañeros no les hacen caso, que ellos lo siguen pidiendo, pero ¿qué se le va a hacer? Pero al final, en la Comisión Informativa, el presidente decía la realidad de lo que piensa el PT. que para qué van a hacer las urgencias, que para qué van a dotar de urgencias. Bueno, en primer lugar dijo que la culpa era de los médicos, que están muy bien pagados, pero que no hay porque no estudian. La gente no estudia medicina y entonces pues no hay médicos. Y luego dos, que para qué en cualquier caso se iba a hacer estas urgencias. O sea, para qué dotar de médicos a las urgencias si a pocos minutos en coche tienes un hospital. Pero, oiga, o sea, eso de que la gente no estudia, dígaselo a los de la formación profesional de la rama sanitaria, que quieren terminar sus estudios con sus prácticas, pero se ha dado prioridad a los colegios privados y concertados. Eso dígaselo a ellos. Y el tema del hospital, pero oiga, no entiende usted que a lo mejor hay urgencias que no son tan graves y hay urgencias que son más graves y que estamos saturando el hospital. Porque yo recuerdo haber ido a las urgencias de la veredía porque me he quemado un dedo con aceite. ¿Usted piensa que yo tengo que irme al hospital cuando hay una persona mucho más grave que yo? Y yo, sin embargo, pues si me atienden rápidamente la piel se recupera. Si hay una atención urgente la piel se recupera, pero a lo mejor no es de extrema gravedad ni de alta gravedad. Pues oiga, las urgencias de la veredía sí que son necesarias. Como son necesarias han dado un gran servicio a esta comunidad hasta la llegada del PP a las instituciones y su complot estratégico en el que pretende porcargarse todos los servicios públicos. La otra moción del PSOE hablaba sobre la ciudad deportiva. Ellos pedían que la comunidad participase, pero es más interesante lo que ha salido en el debate. Atendámonos a la cronología de los hechos. El 27 de enero la Federación convoca una junta extraordinaria para aprobar el convenio con Torrejón. El 29, en el Pleno de Torrejón, Javier Castillo desvela que existe esta convocatoria. El 5 de febrero Torrejón aprueba el convenio en la Junta de Gobierno y el 8 es la Federación la que dice sí a este convenio. Ya, que es una vergüenza. Es una vergüenza, era lo que decía antes. Nosotros no tuvimos conocimiento de este acuerdo hasta el 12, cuando se había aprobado el 5 de febrero en Junta de Gobierno local y cuando fue posteriormente en la Asamblea. Nosotros nos enteramos por los medios de comunicación. Y de eso Javier Castillo ya lo había destapado en el Pleno antes, porque él sí que tenía información al respecto. ¿Esto qué demuestra? Pues demuestra que el Ayuntamiento lleva mucho tiempo negociando internamente este acuerdo. Y, en un principio, uno puede pensar que puede ser un buen acuerdo, porque, oiga, llegar a la Federación de Madrid y construir aquí una ciudad deportiva, pues, maravilloso. Pero vamos a ver lo que esconde este acuerdo. En este acuerdo, la Federación sí que va a construir, pues, una serie de campos de fútbol, pues, de fútbol sala, de fútbol playa, un campo de fútbol once, que se puede convertir en dos de siete. Y va a construir una cafetería, unas oficinas y unas aulas ahí de formación para la Federación. ¿El Ayuntamiento a qué se compromete? Se compromete a la cesión a coste cero durante 75 años del suelo, que es un suelo de 25.000 metros cuadrados, estimado en cinco millones y medio de euros, a construir un campo de fútbol en los mismos términos, a construir el parque, y se compromete a pagar todos los suministros, agua, luz, gas, de todo el complejo. O sea, no solamente de lo que vienen siendo las pistas de fútbol, de las oficinas, de la cafetería, de todo el complejo. Imagínate la publicidad que está ahí, de nosotros nada, de eso nosotros no tocamos nada. Y además, todos los impuestos, gastos, etcétera, que se generen por la construcción o por la explotación después, quedan totalmente exonerados. Sin embargo, el uso de estas instalaciones va a ser para la Federación. Y a nosotros nos dejan utilizarlo en un tercio de las ocasiones, en un horario que ya hay estipulado, que son los peores horarios, ya digo yo, o sea, nos van a dejar usarlo cuando a ellos les sobra ese horario, pues de 4 a 6 y de 10 a 11 de la noche, creo recordar, y al cambio nos dejan utilizarlo en un tercio. Claro, nosotros lo que proponemos es, no nos parece este el mejor de los acuerdos. O sea, cuando la Federación elige a Torrejón, no es porque Torrejón sea la ciudad de moda, es porque en Torrejón se lo hemos regalado y en el resto de las ciudades no están dispuestos a hacer eso. Y claro, como se lo hemos regalado, pues oiga, es que nosotros no somos la ciudad de moda, somos los pingas que le estamos regalando todo para luego tener un beneficio de un tercio. En fin, y nosotros lo que proponemos es, bueno, vale, pues aceptamos, aceptamos un barco, pero al menos que la utilizan, que, no sé, pues en la misma proporción. Si nosotros vamos a utilizarlo en un tercio, pues por lo menos que ellos en la misma proporción paguen las tasas, los suministros, etcétera. Terminamos con rogos y preguntas. Más Madrid llevaba dos asuntos nacionales. En primer lugar, hoy es 28 de febrero, hay convocada huelga en la educación y es lo que explicaba Ruth en su primer rogo. Sí, claro, porque yo lo que he visto es que estos asuntos que son nacionales también nos aceptan a nosotros como municipios. O sea, nosotros tenemos, o sea, este desmantelamiento que está pasando con la sanidad también está pasando con la educación. O sea, es que con la educación y está pasando en todos los niveles. En el nivel de infantil, en el que, pues, el dinero de mantenimiento se está dedicando única y exclusivamente al mantenimiento, entonces no llega para materiales, porque deberían aportar también los materiales, pero ya no llega porque, claro, se está dedicando todo a mantenimiento. En los colegios públicos pasa exactamente lo mismo. O sea, hay obras que hay que acometer y que al final el ayuntamiento mira hacia otro lado, en secundaria, que los alumnos están estudiando afinados, que la gente tiene que ir a la biblioteca o al aula de música a estudiar porque estudian afinados. Y me consta de colegios, del nombre de colegios y de centros de secundaria a los que les pasa eso. Bueno, las humedades del túnel feminista les importaban muchísimo y las pintaron. Las del Palace Atenea, bueno, pues, se pueden ir postergando, se pueden ir postergando. El otro asunto, y es uno de los asuntos estrella de esta semana, las residencias, han aparecido algunas actas de la policía, sobre todo de Madrid, de lo que había pasado, lo que ha pasado en las residencias durante los peores momentos del confinamiento. Y Más Madrid preguntaba que si teníamos ese tipo de actas en Torrejón. Y los informes son demoledores, son súper tristísimos. Entonces, nosotros hemos preguntado si en Torrejón, en la primera oleada de la pandemia, ocurrió lo mismo y si la policía acudió también a la residencia y si hay actas, queremos que se nos faciliten. Bueno, pues, para finalizar, nos ha encantado ver cómo el TPA había recogido uno de nuestros robos el mes pasado. Nosotros habíamos pedido que se dejara de utilizar en el salón de plenos los vasos de plástico que iban junto con unas botellas de agua y por fin, por primera vez, en este pleno no se han puesto, pero Más Madrid no se va a quedar ahí. O sea, nosotros le hemos declarado la verga al plástico y queremos que este detalle no solamente sea en el salón de plenos, sino que queremos que sea en general. Así que adelanto ya que vamos a hacer una moción para que se reducen los plásticos en las fiestas de Torrejón. Gracias. 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 Gracias.